¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Colector. Soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. Bueno, hoy día comenzamos con la primera de una serie especial de video revisiones dedicada a las figuras de la serie Dragon Ball. Esa serie animada que por supuesto está muy en boga estos días debido a una continuación de Dragon Ball Z llamada Dragon Ball Super. La verdad es que tengo pocas figuras de esta serie que va a ser, como les digo, muy cortita, pero quisiera compartirlas con ustedes por si algún día desean conocer estas figuras. Primero que nada un saludo para todos, espero que hayan estado bien, disculpen que me haya ausentado tanto tiempo, pero la verdad es que hay hartas cosas que hacer. Ya, demasiada introducción y ahora comencemos entonces con la primera video revisión relacionada con nuestra serie Dragon Ball. Amigos, lo primero que les voy a comentar es que esta figura solo tiene un accesorio y de hecho se vende de forma libre, no viene en un paquete, ni en una caja, ni nada. Que es esta base donde uno la puede apoyar para una exposición. La verdad es que es muy sencilla, no vamos a entrar en detalles acerca de ella, no tiene ninguna marca, por lo tanto eso nos dice a nosotros que es una empresa más bien genérica la que realiza estas figuras. Cosas que a mi no me preocupa, por supuesto, pero se puede ver el logo de Dragon Ball Z, que en realidad era un 2, pero por mala interpretación de las personas que tradujeron la serie, consideraron que era una Z y así la serie pasó a llamarse Dragon Ball Z y no Dragon Ball 2 que era como originalmente debía ser. La verdad es que tiene dos postes que se pueden conectar a la figura que tiene en los pies, entonces ustedes la conectan y la verdad es que francamente no tiene ninguna ciencia. La figura puede pararse por sí sola, pero también es bueno saber que puede estar mucho más estable de esa forma para el día que nosotros queramos presentarla en una exposición. Bueno amigos, eso es respecto a los accesorios, perdón, eso es todo, no es mucho. Y ahora vamos a revisar a nuestro amigo y personaje encomiable llamado Goku. En el caso de esta figura, este personaje se llama Goku o como le dice nuestro alter ego Vegeta, lo llama Kakaroto. Y la verdad es que ese es su nombre en Saiyajin, pero Goku es su nombre en la tierra. Goku es un personaje que todos conocemos, no puedo decir que es de mi infancia porque yo ya era joven cuando lo daba, pero la verdad es que siempre quise tener una de estas figuras en mi colección, así sean cuatro o cinco, no importa. Pero una que otra para complementar una colección que me gusta que sea muy variada. Si vemos la figura y nos concentramos en ella, nos damos cuenta que su pelo negro conserva el diseño tradicional de Goku. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Yo tengo entendido que el pelo de Goku tiene estas puntas una por cada esfera del dragón, así cuenta la leyenda. Si ustedes se dan cuenta, su hechura no es de las mejores, pero la verdad es que está bastante interesante. No tiene movilidad, esta es una figura absolutamente fija, es lo que podríamos denominar una action figure. Pero sin embargo sus colores están bastante interesantes. Está hecho de un material llamado PVC y en la parte de atrás podemos ver cierta información que no sé si ustedes me pueden ayudar ahí. Aquí dice B barra S guión F y abajo dice 2009 de China. O sea, esta es una figura hecha por una empresa genérica que hace figuras de Dragon Ball, no es una figura original por supuesto. Si ustedes se fijan, Goku tiene un color bastante mate y tiene unas pequeñas decoraciones. De hecho la figura está completamente pintada. Es un color piel que tiene también oscurecido con otro color los músculos, que lo hace resaltar de una forma bastante agradable en ambos casos. Su ropa, que no sé cómo se llama esta ropa, yo escuché una vez que le llamaban Dojo, pero no estoy seguro que se hace el nombre. No sé, nada, 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 nada. Vamos a colocarle su vestimenta, en este caso el de la figura es de un color rojo, un tanto sandía, con unos buenos diseños respecto de emular la ropa. Su polera es de un color azul bastante parecido al de la serie. Su cinturón con un pequeño moño. Y por supuesto están sus muy características botas de color azul con unas cintas amarillas. La verdad es que la figura es bastante interesante, a mí me parece de lo más entretenida y por supuesto digna de coleccionar. Y una bonita forma de representar a un personaje tan famoso del anime como es nuestro amigo Goku. Bien amigos, ahora vamos a hacer o a pasar a la parte de las comparaciones, ya que esta parte les va a dar una idea más o menos de qué tamaño tiene. Así que vamos inmediatamente a esa parte. Bueno, como ustedes saben, primero vamos a tomar medidas de la figura. Y esta figura, según mi regla de siempre, mide 12,5 centímetros hasta el pelo más alto. Bueno, vamos a compararlo con quién. A ver, yo creo que vamos a hacer dos figuras para que se hagan una idea de qué tamaño tiene esta figura. La vamos a correr un poquito más para acá. La vamos a dejar aquí. Y lo bueno es que se puede parar sola, sin la base, así que es súper interesante. Lo vamos a comparar con Luke Skywalker de la saga de Star Wars, que es una figura oficial, de la línea Saga Legends y Mission Series. La verdad es que esas dos líneas eran del mismo tamaño que en la serie de figuras que yo suelo coleccionar de personajes. Es más bien pequeña y ustedes pueden ver que el Goku es bastante más alto. Así que ahí se pueden hacer una idea de cómo se ve en comparación a Luke. Aquí tenemos a un soldado imperial. Y se pueden ver que están absolutamente fuera de escala. De hecho, Goku, según tengo entendido, mide algo así de un metro setenta. Igual no es tan alto, pero tampoco es tan bajo. Y también lo vamos a comparar con este hermoso Darth Vader que salió este año 2015. A propósito de la película de Star Wars The Force Awakens, que es una figura de seis pulgadas. La verdad es que con este tendría una mayor proporción, ya que sabemos que Vader era muy, muy alto. Bueno amigos, eso es lo que les quería comentar en esta video revisión que pensaba que iba a ser más cortita. Pero también quería contarles acerca de esta figura y de las pocas que tengo de Dragon Ball Z. Pero las quiero compartir con ustedes en lo que es la primera video revisión de la serie Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Super tal vez, no lo sé, no estoy muy seguro. Todo depende del futuro. Por lo pronto, un saludo para todos ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva video revisión. Chao, chao.